El día de hoy veremos la evolución de los iPhones Sin duda alguna Apple ha tenido una gran trayectoria a lo largo de los años Y cada producto sacado anteriormente le ha ayudado a ser la empresa que es hoy en día Por lo que hoy veremos la evolución de cada iPhone de Apple Te habla Juan Ossi y esto es iManzana Para empezar tenemos el primer iPhone lanzado en junio de 2017 Su precio era de 500 dólares Era un iOS 3.1.1 El software tenía un Samsung S5L8900 Su pantalla era de 3.5 pulgadas Tenía una cámara de 2 megapíxeles Manejaba una RAM de 128 MB Pesaba alrededor de 135 gramos Y tenía un espacio interno de 4 u 8 o 16 GB cuando máximo El segundo iPhone en la lista es el iPhone 3G Lanzado en julio de 2018 con un precio de 600 dólares Este manejaba una iOS 3 Su software era un Samsung S5 PC100 Su pantalla al igual que la anterior tenía 3.5 pulgadas Una cámara de 2 megapíxeles Una RAM de 128 MB con un peso de 133 gramos Y un espacio interno de 8 o 16 GB Luego tenemos el iPhone 3GS lanzado en junio de 2019 con un precio de 600 dólares Manejaba una iOS 3 también Manejaba una iOS 3 también y nuevamente un Samsung S5 PC100 La pantalla también era de 3.5 pulgadas Y la cámara era de 3.15 megapíxeles Un poco más que la anterior Tenía una RAM de 256 MB Y su peso era de 135 gramos Su espacio interno era de 8 a 32 GB Luego tenemos el iPhone 4 lanzado en junio de 2010 con un precio de 600 dólares Este manejaba un iOS 4 y manejaba un Ava Ionic A4 La pantalla era de 3.5 pulgadas La cámara era de 5 megapíxeles Tenía una RAM de 512 MB y su peso de 137 gramos Y su espacio interno era de 8 a 32 GB Luego tenemos el iPhone 4S lanzado en octubre de 2011 con un precio de 650 dólares Manejaba un iOS 5 y un Ava Ionic A5 La pantalla era de 3.5 pulgadas y la cámara de 8 megapíxeles Tenía una RAM de 512 MB, un peso de 140 gramos y un espacio interno de 8 a 64 GB El siguiente en la lista es el iPhone 5 lanzado en septiembre de 2012 con un precio de 650 dólares Este cuenta con un iOS 16 y un Ava Ionic A6 La pantalla era de 4 pulgadas Su cámara era de 8 megapíxeles y la frontal de 1.2 megapíxeles Tenía una RAM de 1 GB, su peso era de 112 gramos Su espacio interno iba de 16 GB hasta 64 GB Seguido del iPhone 5 tenemos el iPhone 5C Lanzado en septiembre de 2013 con un precio de 550 dólares Este manejaba un iOS 16 y un Ava Ionic A6 La pantalla era de 4 pulgadas Su cámara era de 8 megapíxeles mientras que la frontal de 1.2 Su RAM era de 1 GB Su peso de 132 gramos y su espacio interno de 8 a 32 GB Luego tenemos el iPhone 5S lanzado en septiembre de 2013 con un precio de 650 dólares Este manejaba un iOS 7 y un Ava Ionic A7 Su pantalla era de 4 pulgadas Su cámara de 8 megapíxeles y la frontal de 1.2 megapíxeles Su RAM de 1 GB y su peso era de 112 gramos Su espacio interno iba de 16 GB a 64 GB Y ahora llegamos al iPhone 6 Lanzado en septiembre de 2014 con un precio de 650 dólares Este manejaba un iOS 8 y un Ava Ionic A8 La pantalla era de 4.7 pulgadas Su cámara de 8 megapíxeles mientras que la frontal de 1.2 megapíxeles Su RAM era de 1 GB, su peso de 129 gramos y su espacio interno iba desde 16 GB hasta 128 GB Ahora llegamos al iPhone 6 Plus Lanzado en septiembre de 2014 con un precio de 750 dólares Este contaba con un iOS 8 y manejaba un Ava Ionic A8 Su pantalla era de 5.5 pulgadas, su cámara era de 8 megapíxeles mientras que la frontal de 1.2 megapíxeles Su RAM era de 1 GB, su peso de 172 gramos, su espacio interno iba desde 16 GB hasta 128 GB Ahora llegamos al iPhone 6 Plus Ahora llegamos al iPhone 6 S lanzado en septiembre de 2014 con un precio de 650 dólares Este contaba con un iOS 9 y un Ava Ionic A9 El tamaño de la pantalla era de 4.7 pulgadas Su cámara era de 12 megapíxeles y la frontal de 5 megapíxeles Tenía una RAM de 2 GB, su peso de 143 gramos y su espacio interno iba desde 16 GB hasta 128 GB Luego tenemos el iPhone 6 S lanzado en septiembre de 2015 con un precio de 750 dólares Tenía un iOS 9 y manejaba un Ava Ionic A9 El tamaño de la pantalla era de 5.5 pulgadas Su cámara era de 12 megapíxeles mientras que la frontal era de 5 megapíxeles Tenía una RAM de 2 GB, un peso de 192 gramos, su espacio interno era de 16 GB hasta 128 GB Ahora por fin llegamos al iPhone SE Lanzado en septiembre de 2016 con un precio de 400 dólares Este maneja un iOS 9.3.2 y maneja un Ava Ionic A9 Su pantalla es de 4 pulgadas Su cámara de 12 megapíxeles y la frontal de 1.2 megapíxeles Este contiene una RAM de 2 GB, un peso de 113 gramos y un espacio interno desde 16 GB hasta 128 GB Luego llegamos al iPhone 7 lanzado en septiembre de 2016 con un precio de 650 dólares Este maneja un iOS 10.0.1 y una Bionic A10 Su pantalla es de 4.7 pulgadas, su cámara de 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles Su espacio interno va desde los 32 a los 256 GB La RAM de 2 GB y su peso es de 138 gramos Luego tenemos el iPhone 7 Plus lanzado en septiembre de 2016 con un precio de 770 dólares Este maneja un iOS 10.0.1 y una Bionic A10 Su pantalla es de 5.5 pulgadas y su cámara es de 12 más 12 megapíxeles La frontal de 7 megapíxeles, su espacio interno de 32 hasta 256 GB Una RAM de 3 GB y su peso es de 188 gramos Ahora llegamos al iPhone 8 lanzado en septiembre de 2017 con un precio inicial de 700 dólares Este maneja un iOS 11 y una Bionic 11 Su pantalla es de 4.7 pulgadas, su cámara es de 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles Su espacio interno es de 64 o 256 GB Tiene una RAM de 2 GB y un peso de 148 gramos Ahora llegamos al iPhone 8 Plus lanzado en septiembre de 2017 con un precio inicial de 800 dólares Este maneja un iOS 11 y una Bionic A11 Su pantalla es de 5.5 pulgadas, su cámara es de 12 más 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles Su espacio interno es de 64 o 256 GB Una RAM de 3 GB y su peso es de 202 gramos Ahora llegamos al iPhone X lanzado en septiembre de 2017 con un precio inicial de 1000 dólares Este contiene un iOS de 11.1.1 y un A Bionic A11 Su pantalla es de 5.8 pulgadas, su cámara de 12 más 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles El espacio interno es de 64 a 256 GB La RAM es de 3 GB y su peso es de 174 gramos Ahora llegamos al peor iPhone que han sacado De hecho le dedicamos un video que te lo dejamos por ahí arriba El iPhone XR lanzado en septiembre de 2018 con un precio inicial de 750 dólares Este tiene un iOS 12, un A Bionic A12 con una pantalla de 6.1 pulgadas Una cámara de 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles Con un espacio interno de 64 a 256 GB Una RAM de 3 GB y un peso de 194 gramos Ahora llegamos al iPhone XR lanzado en septiembre de 2018 con un precio inicial de 1000 dólares Este tiene un iOS 12 y maneja una Bionic A12 Su pantalla es de 5.8 pulgadas, su cámara es de 12 más 12 megapíxeles y la frontal 7 megapíxeles El espacio interno va desde los 64 GB hasta los 512 GB Este tiene una RAM de 4 GB y un peso de 177 gramos Ahora llegamos al iPhone XS Max Lanzado en septiembre de 2018 con un precio inicial de 1100 dólares Este tiene un iOS 12 y maneja una Bionic A12 Su pantalla es de 6.5 pulgadas, tiene una cámara de 12 más 12 megapíxeles Una frontal de 7 megapíxeles y una frontal de 7 megapíxeles Su espacio interno va desde 64 GB hasta 512 GB Tiene una RAM de 4 GB y su peso es de 208 gramos Y me olvide mencionarlo pero desde el iPhone X en adelante ya tenemos el Face ID O sea, el reconocimiento facial Y desde el iPhone X en adelante no tenemos el botón del Fingerprint Y ahora por fin llegamos al iPhone 11 lanzado en septiembre de 2019 con un precio inicial de 700 dólares Un iOS 13 y maneja una Bionic A13 Su pantalla es de 6.1 pulgadas, una cámara de 12 más 12 megapíxeles y su cámara frontal de 12 megapíxeles Su espacio interno va desde 64 GB hasta 256 GB Tiene una RAM de 4 GB y su peso es de 194 gramos Ahora llegamos al iPhone 11 Pro Lanzado en septiembre de 2019 con un precio inicial de 1000 dólares Este tiene un iOS 13 y un ABA Ionic A13 Su pantalla es de 5.8 pulgadas, una cámara de 12 más 12 más 12 megapíxeles y la frontal de 12 megapíxeles Un espacio interno que va desde 64 a 512 GB, una RAM de 4 GB y un peso de 188 gramos Ahora llegamos al iPhone 11 Pro Max Lanzado en septiembre de 2019 con un precio inicial de 1100 dólares Este tiene un iOS 13 y maneja un ABA Ionic A13 Su pantalla es de 6.5 pulgadas, tiene una cámara de 12 más 12 más 12 megapíxeles Una frontal de 12 megapíxeles, un espacio interno desde 64 hasta 512 GB Una RAM de 4 GB y un peso de 226 gramos Ahora llegamos al iPhone SE de 2020 Lanzado en abril de 2019 con un precio inicial de 399 dólares Vamos, 400 dólares básicamente Este vuelve a tener el fingerprint que tenían los iPhones antiguos Tiene un iOS 13 y un ABA Ionic A13 Su pantalla es de 4.7 pulgadas, una cámara de 12 megapíxeles y una frontal de 7 megapíxeles Su espacio interno va desde los 64 a 256 GB Tiene una RAM de 6 GB y un peso de 188 gramos Ahora llegamos al iPhone 12 Mini Lanzado en octubre de 2020 con un precio inicial de 699 dólares Este no cuenta con el fingerprint pero sí cuenta con algo nuevo muy interesante Que es el 5G También tiene un iOS 14 y un ABA Ionic A14 Una pantalla de 5.4 pulgadas Una cámara de 12 más 12 megapíxeles Y una frontal de 12 megapíxeles más SL 3D Un espacio interno desde 64 GB hasta 256 GB Una RAM de 4 GB y un peso de 135 gramos Ahora llegamos al iPhone 12 lanzado en octubre de 2020 Con un precio inicial de 799 dólares Prácticamente 300 y este cuenta con un iOS 14 y un ABA Ionic A14 También cuenta con el 5G del iPhone anterior Su pantalla es de 6.1 pulgadas Una cámara de 12 más 12 megapíxeles Y la frontal al igual que la anterior de 12 megapíxeles más SL 3D Un espacio interno desde 64 a 256 GB Y una RAM de 4 GB Su peso es de 164 gramos Ahora llegamos al iPhone 12 Pro Lanzado en octubre de 2020 con un precio inicial de prácticamente 1000 dólares Con un precio inicial de 999 dólares Prácticamente 1000 Este también cuenta con 5G Cuenta con un iOS 14 y un ABA Ionic A14 Su pantalla es de 6.1 pulgadas Su cámara es de 12 más 12 más 12 megapíxeles más LIDIAR Y la frontal es de 12 megapíxeles más SL 3D Su espacio interno va desde los 128 hasta los 512 GB Su RAM es de 6 GB y su peso es de 189 gramos Ahora llegamos al iPhone 12 Pro Ahora llegamos al iPhone 12 Pro Max Tácticamente es lo mismo que el anterior Lo único que cambiaría con el anterior es que la pantalla en vez de ser de 6.1 pulgadas Es de 7.7 pulgadas Tiene una mejor batería y su peso es de 228 gramos Ahora llegamos al iPhone 13 mini Lanzado en septiembre de 2021 con un precio inicial de 699 dólares Este contiene un iOS 15, un ABA Ionic 15 y su pantalla es de 5.4 pulgadas Su cámara es de 12 más 12 megapíxeles y la frontal es de 12 megapíxeles más SL 3D Su espacio interno va desde 128 a 512 GB Tiene una RAM de 4 GB y un peso de 141 gramos Ahora finalmente llegamos al iPhone 13 lanzado en septiembre de 2021 con un precio inicial de 799 dólares Este contiene un iOS 15 y un ABA Ionic A15 Y al igual que todos los dispositivos a partir del iPhone 12 en delante contiene 5G Su pantalla es de 6.1 pulgadas Tiene una cámara de 12 más 12 megapíxeles y la frontal es de 12 megapíxeles más SL 3D Su espacio interno va desde 128 a 512 GB Y su RAM es de 4 GB y su peso es de 174 gramos Ahora vamos con el iPhone 13 Pro Lanzado en septiembre de 2021 con un precio inicial de 999 dólares Contiene un iOS 15, un ABA Ionic 15 y obviamente el 5G Una pantalla de 6.1 pulgadas y su cámara es de 12 más 12 más 12 megapíxeles más Lidia La frontal es de 12 megapíxeles más SL 3D Su espacio interno va desde 128 hasta 1 TB Su RAM es de 6 GB y su peso es de 204 gramos Ahora llegamos al iPhone 13 Pro Max que prácticamente es lo mismo que el iPhone 13 Pro Pero este vale 100 dólares más y su pantalla en vez de ser de 6.1 pulgadas es de 6.7 Lo demás es exactamente igual Ahora llegamos al iPhone SE 2022 Lanzado en marzo de 2022 con un precio inicial de 429 dólares Contiene un iOS 15 y un ABA Ionic A15 Este vuelve a tener el fingerprint o la huella digital que veíamos en los antiguos iPhones Pero este incluye el 5G También tiene una pantalla de 4.7 pulgadas y una cámara de 12 megapíxeles Mientras que la frontal de 7 megapíxeles Su espacio interno va desde 64 a 256 GB Y tiene una RAM de 3 GB y un peso de 148 gramos Ahora vamos con el iPhone 14 Lanzado en septiembre de 2022 con un precio inicial de 799 dólares Contiene un iOS 16 y un ABA Ionic A15 Obviamente también tiene el 5G incluido Su pantalla es de 6.1 pulgadas Tiene una cámara de 12 más 12 megapíxeles Y una frontal de 12 megapíxeles más SL 3D Un espacio interno que va desde 128 a 512 GB Una RAM de 4 GB y un peso de 172 gramos Ahora vamos con el iPhone 14 Plus Lanzado en septiembre de 2022 con un precio inicial de 899 dólares Es prácticamente lo mismo que el iPhone anterior Lo que varía es como acaban de ver su precio Su pantalla que en vez de ser de 6.1 horas de 6.7 pulgadas Y su peso que es de 203 gramos Ahora vamos con el iPhone 14 Pro Lanzado en septiembre de 2022 con un precio inicial de 999 dólares Este tiene un iOS 16 y un ABA Ionic A16 Obviamente también contiene el 5G como sus compañeros Una pantalla de 6.1 pulgadas Una cámara de 48 más 12 más 12 megapíxeles más LIDIAR Mientras que la frontal de 12 megapíxeles más SL 3D Un espacio interno que va desde 128 GB hasta 1 TB Su RAM es de 4 GB y su peso es de 206 gramos Ahora vamos con el iPhone 14 Pro Max Que prácticamente es lo mismo que el anterior Pero lo que cambia es su precio que vale 1099 dólares Su pantalla es de 6.7 pulgadas Tiene una mejor batería y su peso es de 240 gramos Y con esto llegamos al final del video El próximo iPhone en salir sería el iPhone 15 Que ya ha dejado muchas expectativas en la gente De hecho le dedicamos un video por si te interesa De hecho le dedicamos dos por si te interesan los dos No mentira, tres no le dedicamos Pero probablemente le dedicamos un tercero en algún futuro Si no quieres perdértelo Te invito a que te suscribas a Aymanzana Ya que no ando muy bien de la voz Y este audio me está costando bastante grabarlo Así que debido a eso te pido un buen like Y un buen comentario de apoyo Te ha hablado Juan Ossi Y esto fue Aymanzana Te dejo dos videos por aquí que pueden ser de tu interés Sin mucho más que decir Nos vemos en un próximo video